Hola amigos, ¿qué tal? Ya estoy otra vez en mi estudio, otra vez en casa y en 15 días que han pasado que me he ido fuera de repente cuando me he dicho voy a grabar porque por la tarde, un poco después de comer me he puesto a preparar las cosas, me he puesto a arreglarme un poquito y cuando me he dado cuenta estaba oscuro y digo, es que ya estamos en el otoño ¿y qué voy a tener que hacer? los días que tenga ahora todavía vacaciones puedo grabar por la mañana pero después no sé cómo me lo voy a hacer para grabar porque luego ya empezaré a trabajar y es que se va a hacer de noche enseguida bueno, pues voy a hacer lo que pueda y es que os quería antes de que pasara más tiempo abriros, hacer el vídeo de la nueva suscripción de las cajas de suscripción que me he hecho en este caso esta vez es la Smilebox estuve haciendo tres meses de prueba de la Bodybox que estaba muy bien pero es todo de cosmética, de belleza y no es mi especialidad y se me acumulan las cosas y no voy a seguir entonces esto hay un poco de todo hay cosas de higiene y cosas de comida te dan unas cosas para escoger tú y otras cosas son sorpresa dentro de las que hay cada vez entonces como yo me ha venido la de agosto que estamos en octubre me vendrá la de septiembre ya y la de octubre en noviembre y se me van a acumular los vídeos entonces voy a intentar hacer la del mes de agosto que ya la habréis visto en muchísimo sitio pero yo os la voy a enseñar luego voy a enseñar lo que yo he escogido lo que me ha venido de sorpresa y vamos a ello mi marido dice te ha venido una caja enorme una caja muy grande bueno pues esta es Smilebox y entonces yo creo que me han venido cosas por duplicado pero bueno ahora os lo enseñaré aquí hay un pabelito que dice en agosto podía seleccionar una serie de cosas la verdad es que no me acuerdo lo que seleccioné porque como ya he seleccionado lo de septiembre y lo de octubre pues tengo un lío de cosas yo me imagino me imagino lo que seleccioné porque hay cosas que descarto automáticamente así que de hecho todo va a ser un poco sorpresa para mí y luego dice productos sorpresas que puede tener pues bueno dice aquí Cruz Campo Fonbella Kids Kleenex Fonbella Levité Nestlé Leche Premium Desnatada y Licor del Polo vamos a ver que viene bueno de entrada aquí viene una cosa que no está ni aquí ni aquí o sea que empezamos bien que dice popitas o sea son popitas son que son palomitas pues aquí no está esto o sea que me ha venido esto pues de regalo y además me vienen dos o sea que esto el día que vaya a ver a las gemelas se va a ir para allá de hecho vienen dos de colores diferentes o sea uno es de queso que no me gusta el queso o sea que fantástico esto lo doy automáticamente y este es con sal de mar bueno pues para las niñas a ver si les gusta lo voy a ir dejando aquí encima de la cama después vienen dos también y porque me vienen dos no sé si había una promoción de dos de dos la primera vez o porque lo hice a través de un de otra chica de otra youtuber que él coge un código de ella y a lo mejor le han llegado dos para ella y dos para mí ya me lo dirás si es así Nuria del baúl de Nuria pues con extra de chocolate ole pues esto lo probaré y si no también va a ir para los sobrinos o para las nietas de Dura esto sí que venía en la lista esta de Chips Ahoy venía esto un paquete de clines de super clines esto eran de las cosas sorpresa cajas de pañuelos Disney pues esto me guardaré yo alguno pero también va a ir para las niñas porque claro aquí sale Frozen es de Frozen todo pues fantástico para ellas y todo va a ser para ellas y es que no sé por qué me ha gustado estas cosas aquí luego viene el Kamut este bebida ecológica con cacao que este sí que venía en lo que yo podía seleccionar bebida ecológica Kamut con cacao delicioso y refrescante elaborada con ingredientes de procedencia ecológica como el cacao y el Kamut el precio era de 2,85 o sea bastante caro esta caja a mí me ha costado como era al principio y tal 12 y algo o sea que solamente con esto lo que llevo hasta ahora ya es y vienen ah no este es otro no entiendo nada bueno pues viene el Kamut este que no sé lo que es lo probaremos ay no sé si lo estoy enchufando bien y luego viene chufa light con stevia 90% menos de azúcar y esto cuando caduca en marzo del 2017 porque ahora ya la chufa como empieza a hacer frío ya no es que venga muy de gusto la verdad pero claro es que esto era de agosto pues lo voy dejando aquí también y a ver si aquí está la chufa pues no lo veo pues viene de más también pues no lo entiendo como no me vengan dos meses es que no lo entiendo bueno pero luego vienen aquí una serie de esto sí que sí que me acuerdo que lo escobo no me acuerdo me acuerdo que por descartando otras cosas escogí que son es fruta en cuchara que me hubiera venido muy bien estos dos días que en Tailandia ha estado pachucha de la barriga y que no sabía que comer manzana manzana grosella negra y plátano la grosella negra no sé si me hubiera ido bien para la barriga pero la manzana sí y me viene la tira o sea me tenían que haber venido dos y me vienen cuatro o sea que doble también lo dejo por aquí perdonad porque este vídeo es muy atípico para mí no estoy acostumbrada a hacerlo así pero no sabía cómo hacerlo y esta es solo esta también es de grosella y manzana viene un poco suelto pues nada iremos comiendo fruta en cuchara a ver si no igual a las niñas también les gusta y luego eso venía en la caja y ahora viene aquí una bolsa que debe ser lo que es de sorpresa y ahí efectivamente cerveza cruzcampo oye estoy anunciando muy arriba perdón voy a subirlo un poquito más así sí que se me vean las tetas bien vale cerveza cruzcampo con limón que esto me gusta a mí lo que pasa es que me gustaría que fuese 0% porque a Robert no le gusta con limón bueno 2,2 tampoco es mucho lo pondré en la nevera a alguien le gustará y también lo dejo aquí con mis ositos y efectivamente como sorpresa lo que decía viene una botella de Fonbella agua mineral pequeña también de la frousel también viene Fonbella levité que es una de las cosas que venía que venía Fonbella levité clines cruzcampo Fonbella también he visto el Nescafé descafeinado que también va bien unos sobrecitos tenerlos todo esto es lo que productos sorpresas que podía contener dice que las cajas varían puede ser que no los tengas todos la leche premium semi desnatada pues igual en lugar de la leche semi desnatada ha venido la chufa esta digo yo ¿no? porque dice que sí que puede variar pues igual ha venido esto y el licor del polo 2,4,6 6 muestras pequeñas de licor del polo bueno pues está bien y ahora me vienen aquí mogollón mogollón de cepillos de dientes que yo ya me diréis porque yo tengo ese eléctrico y lo voy a vender o sea los vendo un euro vale alguien los quiere si no los sorteo estaría bien un sorteo de cepillos de dientes y aquí hay otra botellita de camut ves de camut viene dos o sea lo que yo había escogido doble de todo lo que yo escogí doble debe ser la promoción y lo que lo que ha venido así de más que no está ni en un sitio ni en otro es la chufa esa esta chufa y el las popitas estas que no sé dónde han salido porque no están en ningún sitio pues eso debe ser esas cosas sorpresas subo la cámara otra vez aquí pues nada esta es mi smile box de este mes a ver que me vendrá al mes que viene voy a ver si voy gastando todo esto esta no es una suscripción o como se llama que no se pueda cancelar yo de hecho pero si veo que todo es para dar pues no voy a gastar mi dinero solo para hacer un vídeo porque además estáis hartos de verlo pero luego una prueba más que yo me gusta hacer y nada más muchas gracias por estar ahí muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo hasta otro rato